Pues ahí tenemos amigos, ya hemos vuelto y tenemos que contarles muchísimas cosas, muchísimas cosas que tenemos que contarles a todos ustedes. Y vamos a empezar con esta noticia que dice que Sumar no tiene dudas. Podemos quiere dinamitar la legislatura e ir a las urnas en 2025. Atención, que el plan de Iglesias empieza a funcionar. Ha triturado directamente a Sumar, está triturado, la ha matado ya con el tema de Arrejón. Ha situado al muñequito de Duracell en el Parlamento Europeo y encima ahora sale haciendo el ridículo en el programa de Risto, diciendo todas, todas y las tonterías estas que son decir estos comunistas. Y posteriormente, pues pretende reventar los presupuestos al gobierno para que se convoque elecciones. Tenemos al otro lado de Sky, a nuestro querido, a nombre de moda, don Fernando Sancho. ¿Cómo está usted? Buenas noches, don Jesús Ángel y compañía. Encantado de estar de nuevo con todos vosotros. Y bueno, pues bien, estoy viendo el partido de España. Mientras, en los ratos que tengo... ¿Cómo va España? ¿Cómo va? ¿Cómo va el partido? Bueno, pues mira, ahora va 2-1, pero estaba mirando a ver si ha pasado algo, no ha pasado nada. O sea, 2-1, ha empatado Suiza, pero luego ha marcado un golazo Brian. O sea, que Brian Hill. O sea, muy... La verdad es que bien y partidazo de Fabián, eh, partidazo de Fabián. Pues, don Fernando, díganos usted, ¿cómo ve esto de su mar? Bueno, yo creo que es que sinceramente lo llevo anunciando muchos meses a través de nuestra cadena, de nuestra cadena hermana, que ya sabes que en Zaragoza somos muy seguidos, eh. Lo digo también por usted, don Jesús Ángel, que lo sigue mucho, ¿no? Y a través de la TDT y a través del canal de YouTube, de que Pablo Iglesias tiene un objetivo claro, ¿no? Y es vengarse, la venganza contra Yolanda Díaz. Ya prácticamente se puede decir que la ha consumado. Y contra Pedro Sánchez también, porque lo tiene entre ceja y ceja. Después de todo, ya no es que no contara con Irene Montero, que es la madre de sus hijos, ¿no? O con... es que realmente la humillaron. O sea, Irene Montero la trataron con un desprecio absoluto. Eso no lo perdona Pedro, o sea, no lo perdona Pablo Iglesias. Y según vengo relatando desde hace ya muchísimo tiempo, y esto lo confirma plenamente, además es una información que viene procedente de un periodista como es Luca Constantini, que yo creo que tiene muchísimo conocimiento de ese ámbito, ¿no? Del ámbito de Sumar y del ámbito de Podemos, o sea, que la fuente yo creo que es muy fiable. Y lo que dije ya hace meses es que en cuanto Pablo Iglesias tuviera a la madre de sus hijos, no sé si, bueno, su compañera o como quieran llamarle, ¿no? A Irene Montero, en definitiva, la exministra de Igualdad. Bueno, pues que cuando la tuviera colocada, entre comillas, por decirlo de alguna manera, y bien colocada, con un sueldazo, en el Parlamento Europeo, pues que ya se sentiría liberado para poder dar pasos adelante hacia la culminación de esa venganza que pasa por dinamitar el gobierno de coalición de Pedro Sánchez y de Yolanda Díaz. Además, Pablo Iglesias es habilidoso porque realmente a él lo que no quiere es que le puedan achacar. Ah, pues que al final ha roto y va a venir la derecha y la ultraderecha. Es lo que Pablo Iglesias quiere porque Pablo Iglesias en este momento sabe que, bueno, pues que al final va a haber un gobierno de la derecha. Yo ya no sé, porque últimamente está creciendo mucho Vox y está bajando Feijó. No sé cómo se quedará al final esa situación, ¿verdad?, a favor de IEM, pero indudablemente van a sumar muchísimo, ¿no? Ya la última encuesta de GAT3 le daba cerca de 200 escaños, 190 y tantos, a la suma de ambas formaciones con el subidón tremendo de Vox, ¿no?, que ya estaba en 54 escaños, con lo cual, y me parece que entre unos y otros sumaban 195 o 196 escaños. Una barbaridad, eso sin contar con ningún otro apoyo. Con lo cual, la situación para Sánchez es totalmente… Bueno, no tiene nada que hacer, por mucho que diga Tezanos. Y la situación es que Pablo Iglesias ha decidido que no habrá presupuesto si cree que eso va a ser definitivo para que no… para que Pedro Sánchez tenga que convocar elecciones anticipadas, en las que Pedro Sánchez estará muy tocado. El PSOE también, porque el sucesor que tiene, pues tampoco es muy fuerte. Yolanda Díaz ya desaparecida, o sea, su mar está acabado. Y Podemos se ha convertido en el gran referente de todas las fuerzas que antes de alguna forma aglutinaba su mar. Yo creo que Pablo Iglesias va a volver, es decir, que él va a ser candidato y quiere estar en el Congreso como el gran referente de la izquierda en la oposición. Su modelo, para decirlo con claramente y que la gente nos lo vea con más calidad, es Melenchón. Es decir, su modelo es el que en ese momento aglutina a la izquierda. Francesa por encima de cualquier otro partido que es Jean-Luc Melenchón. Ese es el modelo y eso es a lo que aspira Pablo Iglesias. Pero Iglesias no es tonto, o sea, él sabe que eso lo puede conseguir solo desde la oposición. Él va a hacer una oposición feroz, él se quiere convertir en un opositor feroz, pero su objetivo es estar en la oposición y ser el gran referente de la oposición. Para ello tiene que tumbar el gobierno. Y el gobierno lo va a tumbar con la habilidad que ya lo ha realizado. Ha creado una consulta entre los podemitas y los militantes de Podemos han dicho que, por supuesto, si no es retirando cualquier tipo de relaciones con Israel. Y la otra condición, que tampoco era asumible para el gobierno, pues es que no es asumible, dice, entonces no se van a aprobar los presupuestos. Es decir, que lo ha hecho de manera en que no lo aprobará, pero no será Iglesias el que tiene la culpa, sino que es porque él ha dado la voz a todo lo que es las bases podemitas. Lo ha hecho con habilidad. De esta manera nadie le podrá echar en cara que él ha sido el que ha tumbado el gobierno de coalición. No obstante, Podemos ya lo tiene decidido, ya lo veníamos anunciando, lo ha confirmado este mismo lunes Luca Constantini en The Objective, y porque Sumar lo tiene clarísimo ya también. Y la realidad es que, además, no solo va a ser la única falta de apoyo de Sánchez, porque yo creo que Junts tampoco lo va a tener. Por lo tanto, sin presupuestos, tal como están las cosas, Sánchez yo creo que no le va a quedar otro remedio más que disolver las cámaras y convocar elecciones. Queda poco, don Jesús Ángel, queda poco. Pues ahí quedamos las palabras de nuestro querido Fernando Sancho. Queda poco, queda poco, amigos. Un fuerte abrazo, como siempre, Fernando. Igualmente para todos, muy fuerte. Muy fuerte.